Amigos que tal como estáis y somos aquí en un nuevo vídeo para el canal y si como bien podéis ver en el título del vídeo hoy vuelven los retos al canal la verdad es que sinceramente tenía muchísimas ganas de que volviese esta sección que por cierto si quieres ver más retos aparte de este te dejo ahora mismo estará saliendo en pantalla una lista de reproducción donde tengo varios retos subidos al canal que la verdad que está muy pero que muy bien pero ayer pregunté qué reto quería es que subiesen estos próximos días y la verdad es que la gran mayoría me dijiste que intentase ganar una partida sin recargar en el receso y sinceramente qué mejor operador que jager qué mejor operador que este personaje llamado jager que tiene la mejor arma del juego con 31 balas así que nada solamente voy a pedir una cosa y es que si te gusta este vídeo dejes tu like te suscribas al canal me dejes en los comentarios qué reto quieres que suba los próximos días y aparte pues bueno si ya has hecho esas tres cosas pues me dejes mira un icono un emoticono un corazón en los comentarios que la verdad es que simplemente que note el amor que me dais mucho de vosotros así que simplemente yo con esto me callo ya pasamos con la partida de hecho adiós vale gente ya salió por aquí como he dicho en la introducción del vídeo que mejor arma y que mejor operador que jager que tiene la mejor arma del juego y estamos hablando de la carabina con un cargador por así decirlo estándar vale sí que es cierto que la carabina no no tiene un cargador por así decirlo diferente a las demás armas de los defensores pero sí que es cierto que la carabina tiene un daño que centralmente creo no lo sé no sé si el arma de vigile estará un poquito cerca o igual pero creo que la carabina de jager es el arma con mayor daño bueno de todos los defensores que hay en remusis no así que lo he dicho vamos a ver qué podemos hacer vamos a ver si podemos hacer este reto como digo no podemos recargar y para gente que crea que este reto es fácil los vamos insisto a que lo probéis aquí lo hagáis porque ya os digo de que como tengáis que matar a 5 4 personas con 31 malas en este caso que tiene la carabina es bastante complicado y la verdad es que tiene que asegurar muchísimo la pala si no malgastarla porque como digo no podemos recargar en ningún momento y hay que matar a la cantidad bueno a la cantidad con demás gente mantengo mejor sabes yo sinceramente me iría contento de esta partida si malto a más de cinco personas si yo mato a más de cinco personas estoy contento como dicho le empezamos bien vale vale viene 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 me gusta bueno vale 21 malas 21 malas para los tíos está muy bien está muy bien 21 malas para los tíos va a estar en puente vale vale está en puente el tío vale tengo 21 malas para los tíos está bien me gusta no es mal que no es mal cargadores de momento no lo estamos jugando mal nos hemos llevado una kill de momento no vemos a nadie en puente vale son un es y una sofía mal tenemos a leyes en masillo vamos en el momento dos que en la primera ronda me gusta como ha dicho la introducción si te mola el vídeo y aparte pues te gusta mi manera de serie más te invito a que te suscribas totalmente gratis al canal que la verdad es que me apoyas un montón y sinceramente pues me hace que tenga una sonrisa en cada vídeo que suba así que está bastante nada es de momento primera ronda dos kills y una parte como he dicho antes y ya haces esas tres cosas las dado like al vídeo me has dejado en los comentarios qué reto quieres que suba en los próximos días al canal te has suscrito al canal pues lo último que te queda amigo es sinceramente solamente dejar en los comentarios un corazoncito para que yo vea que tengo apoyo que tengo apoyo que me queréis sobre todo que me queréis así que nada amigos si me quieres ponme un comentario un corazón rojo de eso que destacan y sinceramente la verdad es que se agradece muchísimo buen momento la verdad es que lo estamos jugando bastante bien como digo si queréis más retos en el canal ya sabes deja tu like suscríbete y bueno tenéis una lista de reproducción como he dicho al principio del vídeo donde tenéis más retos en el canal no así que nada voy a reforzar la hatch y nada es de momento la verdad es que bastante bien en el mundo la verdad es que bastante bien vamos a darle caña vamos a ver qué podemos hacer en este caso nos vamos a quedar arriba nos vamos a quedar arriba va a haber un poco de agua porque si no me muero vea va a darle caña hecho no en serio no paro de hablar y y la garganta lo que es se me seca dio la voz en serio es una oscura vale no he puesto al hambre no he puesto nada por lo menos hemos reforzado a la hatch vamos a reforzar la otra que se me ha olvidado completamente la cosa como son así que nais ojo que no pueden venir por puente ojo que no pueden venir por puente ojo ahí va vale estoy de fischer estoy de fischer eh chavales estoy de fischer vale perfecto que bien lo han hecho tío que bien lo han hecho tío bueno está arriba nos hemos llevado una kill no está para nada mal ahora en ataque remontaremos un poquito también te digo nais bien tiene más gente mor que pena bro ese silenciador le ha condenado un poquito vea va yo lo he hecho con cinco kills la verdad es que me conformo y daría por completado como este reto de momento pues nos hemos llevado una kill más en este caso en en defensa así que nais me tendría que haber ido para abajo yo creo eh lo que pasa es que este ese estaba pegado a esa sabes se estaban yendo juntos entonces a lo mejor no me hubiese dado tiempo creo que me hubiese pillado no pero bueno no está mal no está mal tampoco a saber que podemos hacer vea va a saber que podemos hacer de momento está bastante nais confío confío en mis compañeros eh que se la hagan así que nais vea va hecho vale van a subir por arriba van a venir todos por arriba si están todos arriba han puseado todos arriba van a venir por verde por roja la verdad que lo están haciendo muy bien mis compañeros tienen muy buena posición ya hay uno por pasillo one is on green ya hay uno por pasillo ojo con eso ojo con eso green bandit no sé por qué no mira en verde pero bueno la verdad es que está bastante nais no sé cómo ha matado esta twitcha al al rook pero bueno la exploteamos para que el bandit por lo menos se cuenta nais buena se ha llevado una kill está muy bien ya no podemos dar más info el lesión se está quedando estático ahí no sé por qué está todo el rato mirando eso la verdad va a estar la twitch es lo más seguro mirando pasillo yo creo que sería más lógico pues no está una roja esos de la twitch cortando esta ronda se complica bueno el último atacante vamos nice let's go qué buena qué buena sí señor qué buena si señor nice veaba vale me gusta lo dicho en ataque lo vamos a coger a una sofía que tiene bastante cargador también y sinceramente el arma es bastante buena así que nos vamos a coger a sofía vamos a ver qué podemos hacer cogemos un sitio aleatorio cogemos sucia y vamos a darle caña lo dicho vamos a pasar con la ronda let's fucking go vamos allá vea va vale justo se les ha ido uno así que nice en este caso en este caso somos cinco versus cuatro están arriba en cómo se llama esos archivos no sé cómo se llama eso tenemos 31 balas las mismas que en defensa así que está bastante bien no podemos gastar balas así que ojo con eso y vamos a ver qué podemos hacer vea va en este caso estamos con sofía vamos a entrar por principal lo más seguro también te digo nos la vamos a jugar nosotros somos chicos atrevidos dejémoslo ahí así que nada hay que mirar pasillo ojo con pasillo voy a dejar un drone voy a abrir la puerta a machete limpio porque sinceramente paso de gastar balas o incluso la ventana vale droneo de momento pasillo no veo a nadie ok vas a dronear bien hay una mira ojo con esa mira ojo con esa mira dronean por pasillo de nuevo no vemos a nadie puede entrar vale voy a dronear pasillo porque la puerta doble a ti en chapada así que nada es vale tengo un pavo ahí ok a secondar aquí rompemos esa cámara gastamos una bala ya tenemos 30 bala 27 balas eh ojo ojo que son 27 balas eh ojo que son 27 balas vale vale no hay nadie detrás de esa mira me gusta ok donde esta esta mira preparado yo quiero saber donde esta vale se ha ido vale voy a entrar voy a entrar eh que blanter eso es aguantamos eh van a venir van a venir ahora mal c4 no no me quedo sin balas bueno por lo menos nos hemos llevado a tres personas nice y ganamos la ronda 3-0 menos mal que no lo he matado con la pipa porque si no el reto ya se iba ya era puro reflejo así que nice no me damos las balas para matar a ese jagger pero bueno como digo espero que os haya gustado este reto me lo he pasado muy pero que muy bien así que nada ya sabes que un like una suscripción se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo video adios